Como ven aquí estamos nuevamente en una instalación del famoso calefón Reliance Este es un calefón de 14.6 kW como ven Y trabaja con una corriente de 63 amperios entonces mucho cuidado con la corriente Siempre deben mandar el cable número 8 y si mandan el 6 deben mandar el de más alta calidad como en este caso que es uno de doble chaqueta Tiene la chaqueta de aislamiento y la chaqueta de sobretemperatura y bueno, contraataques químicos Bueno, aquí tuvimos que hacer un pequeño arreglo porque nos faltó un poco de cable y tampoco pasa por el cajetín entonces tuvimos que mandar aquí y como ven estaba conectado el cable número 25 perdón, el número 12 que es para 25 amperios en consecuencia vamos a hacerle trabajar para 60 bueno, la estamos forzando un poco pero en cambio está trabajando en una sola línea porque esta trabaja 25 o 28 dependiendo del nivel de la calidad de aislamiento entonces como ven, ahí está y luego vamos a conectar obviamente a la carga que está ahí que nos van a traer los breakers así que muy atento con esta instalación que está así, esta es la tapa como ven acá nos dice 14.6 amperios a 63 amperios perdón, 14.6 kilovatios a 63 amperios por 240 a 220 voltios así que muy atentos con todas estas instalaciones como ven luego nos falta colocar las protecciones vamos a cambiar las protecciones protecciones de sobrepresión como en este caso y también vamos a colocar una válvula antirretorno como esta y la válvula de paso como esta de comporte bueno esto es de una instalación antigua de un termostato ahí pueden ver el termostato así que muy atentos como ya saben luego sacamos los tapones y vamos a conectar obviamente con manguera flexible así obviamente la reforzada y aquí están los puntos de agua caliente y fría así que nuevamente te saluda Washington un gusto sígueme ponte pilas da un me gusta comenta da un like y ya tú sabes que seguimos aquí en la instalación y ya tú y ya tú y ya tú y ya tú